Aquí lo tienen, es el cuartel de la Reserva Federal en Washington. Todo lo que se cuece, se hace o se dice aquí dentro, tiene capacidad de alterar los cimientos de los mercados mundiales. Cinco preguntas y sus respuestas ayudan a conocer mejor por qué es tan importante y cómo afronta 2017. La Reserva Federal o Fed es el banco central de Estados Unidos desde 1913. Como es el banco central de la economía más poderosa del mundo, también es el banco central más poderoso e influyente del mundo. Ninguna otra voz de todo el planeta rivaliza con la de la Fed a la hora de influir en los mercados mundiales. Porque sus decisiones condicionan cuántos dólares hay en la economía y a qué precio se prestan y se toman prestados esos dólares. Es decir, la Reserva Federal gestiona la política monetaria de Estados Unidos y establece los tipos de interés en la mayor economía del mundo. O dicho de otro modo, si un estadounidense paga más o menos por su hipoteca, si el dólar está más o menos fuerte, o si Wall Street sube o baja, depende en gran medida de lo que decide la Reserva Federal. Dentro de la Fed hay un órgano que se llama el Comité Federal del Mercado Abierto, que es el que establece los tipos de interés en Estados Unidos. Se reúne ocho veces al año y en estas reuniones establece los tipos de interés y toma sus decisiones de política monetaria. Dentro de esas ocho reuniones hay cuatro que son especialmente importantes porque es en las que da más información sobre lo que ha decidido. Son las citas de marzo, junio, septiembre y diciembre. Actualmente, y por primera vez en la historia, la Fed está presidida por una mujer. Se trata de Janet Yellen, que llegó al cargo en febrero de 2014. El mandato de un presidente de la Fed dura cuatro años y todo indica que Yellen está afrontando su último año al mando del Banco Central de Estados Unidos. El motivo? Que el presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha manifestado sus diferencias con Yellen. Sabemos sorpresa, no la propondrá para un segundo mandato y por tanto, dentro de un año, habrá una nueva persona presidiendo la Fed. La Fed encara 2017 con dos desafíos fundamentales. El primero, cómo se adaptará a las políticas económicas y fiscales de Donald Trump. Y el segundo, a qué ritmo seguirá subiendo los tipos de interés. Es decir, cómo seguirá normalizando las condiciones monetarias en Estados Unidos. En 2015 elevó el precio del dinero una sola vez. En 2016 ocurrió lo mismo, solo subió los tipos de interés una sola vez. Para 2017, las intenciones de la Fed pasan por elevar el precio del dinero hasta en tres ocasiones. Algo que no se ve desde 2006. Desde luego, si quiere hacerlo, ya puede ir preparando el terreno. Quiero es decir, las pantнизas de la Fed pasan por no ser una אחga nunca se ve. O Star de la Fed pasan por elevar el precio del dinero. Se 아버iz de tu dinero, ya lo